¡Adiós! 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 ¡Concrito! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, chicas hermosas de esta noche A todas las mujeres enamoradas Con cariño Hola, chicas hermosas de esta noche No voy a empezar De modo más amable No voy a empezar Le voy a decir unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y no te quiero encerrar Porque no lo conseguí Yo quiero que le lleven De nada Que la destina Que tengo un beso En la alemada Que le voy a empezar De una hermosa roca roca Ese es el desay Que le enseñan A tu granulisse de su amor hoy que se da de decir Que se contiene Que lo que puede barigar Y a tu raza Que nunca cruce Por su mente traicionaria Que no lo tengo ¡Socorines son de banda bucanera, pariente!